El Nacional de Compa de Campeones Nos encontramos con un renguino de Tom y Lomo El Chala ¿Me puedes decir en qué equipo de Renca jugaste? Bueno, yo partí jugando en un club que actualmente no participa en la asociación de Renca Que es Estrella de Bulner Donde hice principalmente la infantil Y después en adulto jugué en Oscar Bonilla Esos son los clubes donde... ¿Y cómo llegaste acá en los Nogales? Bueno, yo partí jugando en la selección de Renca Selección adulta Y me pidieron de refuerzo en la selección de Velázquez En un campeonato interregional Ahí me vieron del equipo de Nogales Conversaron conmigo Y pasó un tiempo antes de que aceptaran Alcancé a jugar dos años en el Oscar Bonilla Antes de venirme para acá ¿Y ya cuántos años llevas acá? La roja y blanca La de River Llevo tres años acá Tres años acá Que han sido... No, perdón Cuatro años Cuatro años Que han sido unos años muy bonitos en lo deportivo Salvo el último Que tuve una lesión Que me tengo un poquito alejado Pero creo que fue una buena decisión En cuanto a desafío deportivo El haberme venido por acá Ha vivido todo el invicto de los Nogales Exacto, exacto Tuvimos una Copa de Campeones hace dos años 2018 exactamente Salimos campeones a nivel regional Después fuimos al Nacional al Norte También salimos invictos y campeones Y jugábamos la final de Chile Con un equipo del sur Con un queso Pumey Donde también mantuvimos el invicto Por eso el lienzo que está atrás Si se puede ver algo Campeón de Chile invicto Es por lo mismo Y ya estamos en otro campeonato nacional Exacto, bonito campeonato Creo que tenemos una deuda bien importante con la gente Porque pese al nivel futbolístico que tenemos No clasificamos por nosotros a este campeonato Sino que estamos en el rol de organizador Y eso creo que es una doble responsabilidad para nosotros Porque es la gente la que nos dio finalmente este cupo Con la disposición de organizar el campeonato De hacer todos los esfuerzos La inversión Hacer las gestiones con la alcaldía Y por lo mismo Creo que estamos bien encaminados Hoy día fue un partido duro ¿Eso se tiene la pregunta del partido de hoy? ¿Fue apretado? ¿Se notaron los dientes? Creo que por los pergaminos que traía el otro equipo Sabíamos que iba a ser un partido difícil Tuvimos la fortuna que en el primer tiempo Ellos quedaron con un jugador menos Y eso finalmente condicionó En los últimos minutos yo creo que Estuvimos muy por encima Pese a ir 2 a 2 hasta casi el final del partido Pero estuvimos muy bien Estuvimos muy bien en la parte física Y al final tuvimos el regalo divino De haber hecho el gol en el último minuto ¿Chocaron dos fuerzas iguales? Sí, sí Dos buenos tipos Cuando pasa esto son pequeños detalles Los que marcan la diferencia Y pese a que nosotros quedamos con 10 jugadores Creo que, no sé Los minutos que nos tuvieron con un jugador menos Fueron determinantes Sobre todo en los últimos minutos El gol que cabeció nuestro delantero Al último minuto Fue netamente una desconcentración Que eso tiene mucho que ver con el cansancio psicológico Que significa jugar tanto tiempo Un jugador menos ¿Y mañana otro partido? Mañana, claro Estos son finales todos los días Y mañana tenemos un buen rival Obviamente No los conocemos mayormente en detalle Pero sí sabemos que son campeones De una región Y eso son pergaminos Suficientes para ir con respeto A cualquier equipo ¿Están caminando a la final En el estadio de Santa Laura? Sería muy bonito Sería muy bonito Llegar a definir allá Creo que sería un premio Suficientemente grande Para todos los esfuerzos Que han hecho acá Dentro del club El trabajo que se ha desarrollado Durante meses No solamente en la parte deportiva Sino también en la parte dirigencial Y ese es el objetivo El objetivo es estar jugando la final No puede ser menos que eso Y hoy día creo que dimos un paso gigante Porque partir ganando el primer partido Es un golpe que hay que saber dar Vale, gracias Muchas gracias, saludos